¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso queremos que nos acomplazcas con la Cazurri, ahí se va, de la suerte se vende ahora, los papis de la rima, hijos de Sánchez, todos los cachorros, ochenta y uno. Vamos a pasar lisa, zorro, miki, camello, para el tráiler que hay un solo, para el mar a Rata Moraes, mi amigo Charlie Goso, el famoso Moraes Mito, los pequeños de Alba Rosa, Erika María, y toda mi gente de San Miki, de San Miki y la hortaliza. ¡Ja, ja, 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 ja! Jajajaja 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 Ya llegaron las mejores organizaciones Matitos Trece Todos los chicos Arte Obesión de Ben Teto Pachos, Pachos Lofos Para David la Niña Bonita Deida Cuatro meses sin venir Una larga ausencia a los pequeños Milandes Y Miequita Ahora hay música Cristal Anaí LKS Y la OCU Hoy como siempre Comodo Comodo Con Sentido Nuestro estilo sonridero siempre Será diferente Por eso en los grandes eventos Hay presente Para el triste lanza bendito Veloz Mi amigo Arce Papis Los Papis de la Riva Pachos de la Nueve Su Cariño Y quien Sanmiki Angelito Morra Su Cariño Aquí La Iglesia de Santa Catana del Monte Organización Tres Activos Mucha más Y terceros Franceses El famoso rey Por siempre Es el Iscomodil Con Sentido Oye como dice Para la NK Para la NK NK 13 Para la NK 13 Música 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 Amigos, amigos, amigos de San Miguel, así es como estamos iniciando el amor de este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos Aventura, Chicos Framsi, niños con sentido, para el niño, el niño y la aventura, para los famosos Tedes, Calucha, Agüe. Todos los Cachorros de la Zona Once, ya presenten, la Magdalena, Santa María del Monte, ese cuache para Andrés Entoncha, y la banda, ya presenten. Fisco Móvil, con sentido. Ya lo dijo un periodista, lo confirmó, un reportero, llegó la gente de San... San Diquelito, el barrio más solidero, apoyando al rey, y ese bendito bodote, todos los Cachorros de la Rina, y Cachorros Sánchez, hasta la victoria por siempre. Que, 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 de lado a lado, de esquina a esquina, organización Baguito ofrece, organización Bebé, inquietos en tu camina, se reporta suble, y no hay ganas. Se va, se va, se va, se va. El gigante de la Zona Centro. Limitado. M-m-m-m-m-m-más, nunca igualado. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Que ya nos acompaña, ándale compadre por ahí Ayer trajiste a tu carnalito o a tu chavito Todas las mujeres que eres casi perfecta Pero que no lo quieres Oye chiquita, si mi mano fuera una pluma Y mi sangre es cintero Yo escribiría aquí a Cristina Te amo y te quiero de parte Del niño Luis con mucho, mucho amor Take your music to the high With your hands up in the sky Back to energizing feel Making everything real Hoy el saludo para los arco locos Que vienen del gabacho Llegando, llegando del gabacho de una ausencia El día de hoy, San Miguel Almudaya Los arco locos The dirty works, with the beats in the sand The dirty works, we don't care about a thing The dirty works, this is the music we bring The dirty works, when it's time to get down The dirty works, with the beats in the sand Hoy el saludo para los chicos arte Todos los chicos yokos Vaquitos de la Tese Bueno niños, vamos a dar la bienvenida A todos mis amigos que vienen llegando Y como no Para la gente que está en la parte de afuera Esto se va a poner de gasaje musical El día de hoy Enhorabuena Enhorabuena para toda la banda Toda la banda que estuvo chupando Piña colada De 7 a 8.30 de la noche A ver Manos arriba de todos los cabrones Que estuvieron chupando piña colada Ahí está Bueno pues serán bardas En las bandas estaba dicho que de 7 a 8 De vida nacional totalmente gratis Enhorabuena para la banda Que entró tempranito, tempranito A gasajarse esas piñitas coladas Claro que sí ¡Felicidades! Las piñas eran totalmente Como les decía la propaganda Totalmente gratis Sí, 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 sí Comodil Con sentido Bueno, qué te parece Vamos a bailar el siguiente tema musical Porque bueno pues El tiempo de los aprendes, señores Nosotros estamos trabajando E iniciando este programa Super especial Como dijera mi compadre Estamos calentando motores Y nos vamos a bailar El tema del grupo Jujuy El tema que nos dice Disco móvil Con sentido Oye que sabor Yo lo digo con Jujuy Y lo confirmó Vegeta Arte Patriotos Poder Odecesión Chicos Arte Los mejores de la Z Odecesión Chicos Arte Para Kofi y ACL Y tuve El sentido cuadrado Mataco Para el correo Charly Y su nueva pocha Miguel Lina Salva a mi compadre El hermano Morales Hoy con el rey del sabor Y el bailar Hoy con tu amigo Disco 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 ¿Por qué no nacimos para nacer? Nos fuimos para nacer conocer como la vida del futuro, los moros González, hoy y siempre, hoy y siempre Disco Móvil consentido, para Chalmín, ese Comitaba, el Zule, y Princesita Zaraí, y Fancy, hoy como siempre... Yo digo que ya estamos desmontos, ya se la personalizamos, estamos de regreso. Todos los internacionales, organizaciones, todos los arco locos, apoyándote otra vez, toda la banda de Sanitre, recordando el sonido flaxón, el sonido KISS, ¿Quién? ¿Con quién? Con sentido. Y disco móvil, con sentido. Virgencita de Guanalupe, tú que estás en las alturas, proteja a Sanitre Consentido, y a los chicos Aventura, chicos Rousey, niños consentidos, los simples de la rima, eso para los teles, Calucha, Dios me dio mi aventura, para el Zuni, que Dios los tenga en sus radias, o como siempre, disco móvil, con sentido. Esas luces que se muevan, esas luces que se muevan, Dios mío. Con sentido. Con seguida, por eso voy a apoyarme de todo corazón, mi organización Canchorros el chorro de ayuno, a esa zona de aquí, y a la zona de San Pedro, y toda mi ciudad de San Pedro en la Almaniza, hoy como siempre. Con sentido Ya llegaron los pachos Chequen chamacos A ver si todavía quedó piñita Piñita gratis Los pachos No se impide mucho menos Una creación Pero lo mejor Combinación Moro González y los niños del futuro Están nuestros hijos de participación Para el Gominola Charminio y el famosísimo Sure Hoy y siempre quien Con sentido Hoy el saludo para los pachos locos La gente de Arborio de Juárez El plan Hoy como siempre Las mejores organizaciones Santa María del Monde Tres activos Y los supertíos Colombia Se van Hay un saludo como siempre Para el chavaco El famoso Sure Hoy como siempre Un sentido El saludo para mi compadre Richie Y vos El saludo para mi compadre El saludo para mi compadre El saludo para mi compadre Richie Richie Boy Las fuerzas de sonido Fantástico Bueno pues a todos mis amigos Que ya están en la parte de aquí adentro Les vamos a hacer una cordial La invitación Para que sábado El próximo sábado 30 de marzo Todo confirmado Ahí está para la bandera De los sonidos en México Bueno ayer estuvimos con sonido La Changa Quizá Tendremos la participación De sonido escándalo Discoteca El señor Percy Rausso El famoso Oso Ulises Monroy Hay a mi compadre Festejando un aniversario más América Latina Mi compadre El Cura Mix Todos invitados Los niños Próximo 30 de marzo San Miguel Almoroyal ¿A dónde? ¿Aquí enfrente? ¿O aquí en el auditorio? ¿Aquí en el auditorio? Vámonos Abra sonido de la changa También a cabina ¿Verdad? Sí Ok Sale Sonido de la changa A cabina Jorge Rausso A cabina Ulises Monroy Los cabineros ¡Fan! 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 Hoy un saludo para la banda más perra de San Miguel Arboloyán Y la máxima potencia de la organización HDS Hijos de Sánchez Ahí está para Para los papis de la rima Y como no para publicidades barrios Y toda la casa del sonidero Muchos nos quieren invitar Pero eso jamás Hoy los reyes tienen este lugar Banchos locos y sonidos A huevo mi amigo Juanito Cruz milagrosa Cruz sagrada a los papis de la rima Anunciando su llegada Los dos hijos de Sánchez y los cacharros 81 Hoy con sonido Con sentido Voy a comprobar este tema muy especial Para toda la banda que quiere bailar música huepa Es la música comercial que traemos en esta noche para ti Todo el mundo vamos a bailar Como dice Amigo disco móvil con sentido Puro huevo Puro huevo Puro huevo Y estábamos en la esquina, fumando a moda, vimos tu señal y se dejó de venir. ¡Vito a la bandeta! Para todos los hijos de Sánchez, es Kofi, Daddy, Rafa. Para mi amigo Benito Pérez, para Arce Yuna, mis amigos David Rafa, para Concheque, Tachuela, Mordejo, Chino. Para los amigos Bata, para Chay, el copy de la tienda, Mentes Creativas, para los barros de la web y todas las gorras, Mordejo, HDS. Dame un beso, dame un beso, en el bajo de la altura, no quiero de ti. Ahí está para mi compadre, como la cosa. Quiero de ti, Bacos Loco, Banchos Loco. Toda la bandeta, Cachorros 81, Zorro, Vicky, Paragas, Estefón, Moredita. Para los amigos Carlos Pérez, el amigo Mala, para el Fonacancho, Corrón y el Maracas. Y hoy, me juega el Maracas. Cuando vean las estrellas brillar, acuérdate con organización que te vino a apoyar, Banchos Locos, a fuego de Amigo Juanito. Y en mi mente, 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 una gran renacimiento, por eso la empresa Maquitos 13, por eso somos los más chingones del movimiento, sonidero, para toda la banda más loca, San Lorencito, porque siempre apoyamos, para el famoso Fuerzo, Carlitos, Puro Pancho, Loco, para todos los magos de la 13, One Pueblo Perea, para toda la vida por siempre, chiquita, la familia Carina, con las chicas, Niñas Sin Futuro, Niños Malos, con Luca, con Alfasten, con el Pokey Jocke, y el Carlitos, todos los magos de la 13, Dame un beso, dame un beso, dámelo a ver Dame un beso, dame un beso, dámelo a ver Y con los hijos de Sánchez Hoy un saludo para Nuno, que está técnico Para Lomero, Chidi, Willy Para el niño Ahí está para Rafael, Agustín, Zambán Para Roberto, Charmín El Gombinola Y el famoso Sule Porque algún día tenemos que morir Pero mientras eso pase Siempre nos vamos a seguir Todo lo que nos vemos Para el sur de hoy y siempre Para la sesión número uno De San Vicky Mouse Los chicos arte Para el FOMI, Charmín, Monero Macaco, Cuadradito El famoso ASL Oye, ¿síste quién? Sí, 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 sí Como tú Con sentido Quizás no sean los mejores De este rumbo Pero si tú más fuertes El rumbo Chicos arte, Pancho, Lopo Vaquitos 13 Quiero decir Lo quiero decir Y lo quiero decir Para la organización La Raza Siempre soy Miquelito Hoy para la organización La Raza Lo quiero decir 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 Y con esto nos vamos Hasta el otro día Con majestad Weepi Weepi Motos Motos Con el lagarto Tocque Tocque El famoso 5 Se va a hablar El gigante De la zona centro Militado Más nunca igualado Más nunca igualado No hay nada que no pueda ser Y sigue entonado Bueno, pues a sus 18 años ¿Quién nos va a estar enamorado, no, niños? Voy a ponerla en su lugar ¿Quién ya nos quiere? ¿Qué parte de él con respeto? And my love comes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, por ahí, compadre, ya se acabó la pinita colada Era totalmente gratis Llegaron tarde, les dije que temprano, caray And my love comes Ahí está mi amigo Richie Boy Richie Boy de las Fuerzas Especiales de Sonido Fantástico Hoy está con nosotros aquí, cabina Están empezando a chifrar las pinitas sabrosas, ¿verdad? ¡Abrele! Bueno, niños, vamos a invitar Vamos a invitar a todas las pinitas que hoy nos acompañan A ver cuántas pinitas tenemos el día de hoy Bueno, ya tenemos un buen de pinitas aquí en este evento Caballeros, inviten a sacar a bailar a esas niñas Porque la verdad, las vemos que nada más tienen Veamos a los caballeros que tienen las manos Adentro de las bolsas de los pantalones No sé qué chicas están jugando, chamacos Mejor, saquen esas manitas y le inviten a bailar a las niñas El día de hoy Vamos a bailar El tema que nos dice Amigo, disco móvil consentido Disco de fuerte para ti Como dice Con sentido Los de aquí ¡No! ¡Wow! ¡No es para la luz! Niños, están En el K-13 Disajados El Denver Está para el sope Y en la sube ¡Ay, como siempre! Con sentido Siendo en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser ¿Qué qué? Ven y sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Un sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó Esas luces se hacen prueba Tocas el trabajar, chica No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y después de este tema Sonido y el viento Ya no volverán Y después de este tema Sonido y el viento Ya no volverán Y después de este tema Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Oye el saludo Para los vaquitos 13 Pues ya no Oye siempre Chicos de los sonidos Discojo Con sentido Organización Vaquitos 13 Chicosate Panchos Locos Para todos los niños Zul Hasta Puebla del Cine Para el César Mono 13 Luis Para los cordales Hasta Medacruz Para el Bar de Juan Y su organización Vaquitos 13 Nixer Para todos los niños Con sentido ¿Dónde iré? ¿Con quién? Para todos los niños bonitas Emily Jacky Cristina Celeno Para el Bar de Para quien Persegui Para Cali Para Eva Para el Bar de Corazón Para Medacruz Hasta San Paguito La Caliza Esto dice La organización Vaquitos 13 Nixer Pérez Azteca Fáster Sub Norte Norte Estaban los famosos Bus Nero Bidet Y Socorro Y el amigo Dice Para ese charrido Organización Moro Bonsai Y el estado De los Curo De la noche Ya no Allí Siempre Y el árbol Que nos da Y sobra Que jamás Lo hará No, no Esperes Que más Toda la leyenda Continúa Que no Lo haré Todos los Y el Tampos Y el Toda la leyenda Los Tampos Y el Tampos Que pasamos Juntos Ya no Volverá Todos los Díaz Que jamás lo hará Te venimos a apoyar Hoy y siempre Porque no te venimos a presumir Muchos vamos a humillar Simplemente te venimos a apoyar Cachorros 81 O la sesión Padres Guelma Soy 16 Solo Andón y Bárbara Es el lito 8 Por el gancho El famoso Mala Y toda la banda De la caliza Olvidaré Porque el ser soltero es una foda Es una tradición Con fuerza organización Esos malditos cachorros 81 Corro, cachorro, tiri Nena, vago, bona Hoy como siempre Lo haré Y los olvidaré Todos los príncipes de la riva Chicos aventuras, chicos franceses Niños consentidos Hoy la gente del Muloño de Juárez Jamás lo hará Y la organización es un buen Santa Faria del Monte Hoy presente Con quien Las tardes que pasamos Ya no volverá Y el árbol que nos lava Sondra Ya jamás lo hará Y no soy mis amores tampoco David Barrera Todo el mundo viste Para toda la madre salinera Todos los días El amigo hombre Ahí se ha ido Ahí se ha ido Disco móvil Con sentido El gigante De la zona central Imitado Más nunca igualado Hoy un saludo para todos Paquitos 13 Ahí se ha ido Para la organización Dar Para el amigo De ver Todos los tíos Toda la F de la 18 Hoy nos acompaña Esta para la linda La linda y la bella Erika Cachorros 81 La linda y la bella Erika 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 Oh Hay que expulsarse el pecae o sal resort de�� que el señor Armando Morales sonido que queda con ustedes adelante